¡Combate! Y esta noche nos acompaña una personita espectacular, una persona que entre uno de sus sueños más importantes está a conocer aquí a mi querido Pollo. El Pollito es uno de los personajes que ella quiere y estoy hablando nada más y nada menos que de Lili Hernández. ¿Cómo estás Lili? ¿Bien? Oye, ¿sabes qué? Hasta yo me quiero cruzar por allá. Espérate Lili, vayamos, vayamos. Ahí estamos. Lili, Lili se opera mañana, ella tendrá una intervención quirúrgica y esta noche nos acompaña y quería visitar, quería conocer, quería abrazar a Papá Chal. ¡Béselo, béselo! ¡Ah, su querido Pollo! Así que Lili, deseamos de todo corazón que todo salga espectacular, todo salga bien. Tú eres una combatiente de la vida y Papito Dios te va a bendecir y todo va a salir perfecto. ¿Algo que le quiera decir al Pollo? Que lo quiero mucho. ¿Algo que le quiera decir al Pollo? Bueno, yo quiero decirte que yo te quiero con toda mi vida también, que gracias a personas como tú es que el combate sigue creciendo día a día. Y este Pollo que está aquí te va a desear lo mejor mañana en tu día. Dios te va a bendecir muchísimo porque eres una niña muy bella y muy inteligente. Así que, parte mía, te amo con todo. ¿Sabe qué? Yo a usted le regalo un arete para que se lo lleve mañana. Sí, sí. Pero ¿sabe qué? Le vamos a dar un regalo mejor. Algo azul. Pero, y se va a llevar aparte un beso doble. Así que usted mira al frente. A la una, a las dos y a las tres. ¡Suerte, Lili! ¡Mata! ¡Vamos con usted ayer en nuestro otro estudio! Ok, perfecto. Estamos acá. Gracias, Jorge. Increíble. Le quiero recordar algo al Ecuador entero. Porque combate, cumple tus sueños y ya puede venir una vez más a dejar todas sus peticiones. Recuerden que vamos a tratar de cumplirlas absolutamente todas. Combate, cumple tus sueños. Si quieres conocer a los chicos, si quieres conocer a Brad, si quieres conocer a todos los chicos del equipo azul, a los chicos del equipo naranja, recuérdenlo. Vengan a las instalaciones de RTS y de esta manera ahí en esa ánfora que ustedes están viendo en este momento, pueden dejar todas esas cartitas con todos esos sueños y nosotros vamos a hacer lo posible por cumplirlos. Recuerden que combate, cumple tus sueños, mi querido Jorgito. Por supuesto, mi querido Mata. Y ha llegado el momento del desempate de la noche y el enfrentamiento entre estos directores técnicos. Así es. Vamos a ver si es que Brad es capaz nuevamente de desarrollar el paso del cóndor y si el tiburón es capaz nuevamente de desarrollar el paso del cuicojo. Vamos a ver si es cierto. Ok, chicos. Vamos a arrancar. A la cuenta de 3, 1, gol, un bate. Un minuto para cada participante. Ahí va el paso del cóndor. Va Brad abriendo los brazos. ¡Oiga! ¡Oiga! Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Eso es verdad. Eso es verdad. La cuerda floja es como andar en bicicleta, Heredia. Ahí está. Tiene un minuto. Tiene que aprovecharlo. Ahí va nuevamente. Ahí va nuevamente el cóndor. Yo no sé qué está soplando. Se está soplando algo. No sé, se está soplando la mala energía. Es algo como yamánico lo que está haciendo Brad Mourguet. Mourguet tiene este momento. Abre los brazos. Es como que está bailando el... ¡Tanam, tanam! ¡Tanam, tanam, tanam! Ahí va. Ok. ¡Oiga! No se ha caído una sola. Se ha caído tres veces. Tres pasadas. Por favor, póngale la música, Lunita. ¡Tanam, tanam! ¡Tanam, tanam, tanam! Ahí va. ¡Lambada, lambada! ¡Se acaba, se acaba, Mourguet, L! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡No sé qué sopla, pero lo hizo! ¡Mourguet, una vez más! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Oiga, qué bien Brad Mourguet, tío! No ha perdido la escuela. Oiga, ¿y qué le pasó al tiburón? Espérase un momento. Ahí está. Cuatro vueltas para Brad Mourguet. Y empezamos con Juan Sebastián a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combates! Ahí va con el paso del cuy, cojo. Ahí está, cogió el cuy. ¡Cogió el cuy! ¡Abajo! Va a avanzarlo con Sebastián una vez más. El juance, el juance. Ahí va el tiburón, el tiburón, el tiburón. Busca el agua, busca el agua, busca el agua. ¡Ahí, se fue! Yo creo que Sebastián entendió mal. Él piensa que son cuatro caídas. ¿Ah, sí? Son cuatro pasadas, Sebastián Pila. Ahí va, Sebastián, Sebastián, Sebastián. ¡O Sebastián lo va a hacer! Y se fue al agua. Definitivamente Heredia, Juan Sebastián. Se olvidó cómo pasar la cuerda al clógeno. Esperemos que por lo menos logre hacerlo una vez. Brad lo hizo cuatro veces. Excelente trabajo del chico malo de Quito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Sebastián. Ahí va Sebastián. Parece que lo va a lograr. Y... Lo va a hacer, creo que lo va a hacer. Heredia, creo que lo va a hacer Heredia. ¡Te lo dije, lo hizo! Pero no vale porque... No, a ver, un momentito, chicos. Les cuento una cosa. Esta regla viene desde la primera temporada. Tienen que cruzar la cuerda y pisar la base. En este caso, Juan Sebastián no lo logró, pero por lo menos sabemos que lo pudo pasar, que es lo importante. Oiga, ¿podría poner la diferencia el combate virtual, señor La Voz? Diecinueve a dieciséis, ganan los azules. Combatiente virtual, Aira Miranda, del equipo azul. Esta noche, azul es el color. Señores, la noche se pinta de azul. Combatiente de la noche, Ana Paula. ¡Oiga, Ana Paula! Lo logró, bien merecido Heredia. Bien merecido. Y tenemos cumpleañeros. ¡Feliz cumpleaños Javier Ronquillo y Martín Quintana! ¡Ok! Están de cumpleaños, estos combatientes Javier Ronquillo y Martín Quintana. Mira, ahí está la torta. ¡Felicidades, Javier! ¡Felicidades, de verdad! A ver, ¿cuántos añitos cumple? ¿Cuántos añitos cumple? ¡Ticinco! 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 ¿Y usted? ¡Ticinco! ¡Hable serio! ¿Cuántos añitos cumple? ¡Diga la verdad! ¡Ticinco! ¡Veinticinco! ¿Cuántos? ¡Cuarenta y cinco! ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡Ah, ya! ¡Dicinco! ¡Yo entendí! ¡Que muerda la torta! ¡Pira el deseo que nos tenemos que despedir! ¡Sopre! ¡Primero soplando! ¡Primero soplando! ¡Nos despedimos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta el día de mañana! ¡Mañana nos vemos! ¡Todos los combatientes Heredia! ¡Batantísimo! ¡Gracias! ¡Lotry! ¡Lotry!